Hola, buenos días. En este vídeo les voy a hablar de las amnistías y los crímenes internacionales. Hay que empezar por señalar que únicamente el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II de 1977 a los Convenios de Ginebra sobre protección de las víctimas de los conflictos armados es la única disposición en el derecho internacional que regula la concesión de amnistías. Conforme a su tenor literal a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. Si realizamos una interpretación literal de esta disposición es relativamente fácil llegar a la conclusión de que la misma no permite ni mucho menos obliga a la concesión de amnistías de alcance total también llamadas amnistías generales al término de las hostilidades armadas. Hay que tener en cuenta que esta disposición utiliza la expresión procurarán conceder en lugar de concederán y también utiliza la expresión la amnistía más amplia posible y no la amnistía total o la amnistía general. Esta interpretación ha sido además confirmada en la práctica. Cuando se adoptó el protocolo adicional segundo, en la votación la Unión Soviética registró una declaración explicativa de su voto en la que afirmó que no puede interpretarse esta disposición en el sentido de permitir a los criminales de guerra u otras personas culpables de crímenes de lesa humanidad la posibilidad de eludir un castigo severo. Años después, a principios de los años 90, el Comité Internacional de la Cruz Roja manifestó que esta es la interpretación correcta del artículo 6.5. En cuanto a los límites a la concesión de amnistías, puesto que no caben las amnistías totales, han sido desarrolladas por el derecho internacional consuetudinario que ha consolidado dos límites o dos normas consuetudinarias internacionales restrictivas de la concesión de amnistías. La primera es la obligación de investigar y procesar a los presuntos responsables de crímenes internacionales o de violaciones graves de los derechos humanos. Hay que señalar que esta norma está expresamente prevista en los cuatro convenios de Ginebra de 1949 que está igualmente prevista en otros tratados internacionales. Cabe citar a título de ejemplo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ambos adoptados en Nueva York en los años 1948 y 1984 respectivamente. También aparece en los diversos instrumentos que han creado tribunales internacionales penales en los que se persigue el fin de la impunidad por la Comisión de Crímenes Internacionales. Ha aparecido igualmente esta doctrina en la jurisprudencia de varios tribunales internacionales, en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en la práctica incluso de la Comisión y Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etc. La segunda norma consuetudinaria que se ha consolidado es la recomendación de conceder una amnistía amplia al exceso de las hostilidades en un conflicto armado interno, es decir, en un conflicto armado no internacional, con una salvedad no se pueden conceder amnistías a las personas que hayan cometido crímenes internacionales o violaciones graves de los derechos humanos. Para precisar el alcance de esta norma consuetudinaria, voy a analizar en primer lugar el significado de la recomendación de conceder amnistías amplias. Hay que recordar que esta norma es la que está expresamente prevista en el Protocolo Adicional 2 a los Convenios de Ginebra de 1949, como ya he señalado al principio, y que a partir de esta norma se ha generado una práctica muy amplia, y que era una práctica muy frecuente de conceder amnistías amplias al final de las guerras civiles. He de señalar además que en algunos casos de conflictos armados internos, la concesión de amnistías amplias ha sido recomendada expresamente tanto por la Asamblea General, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como por el Comité de Derechos Humanos de la propia ONU. Es más, en los casos en que se han concedido este tipo de amnistías, hay varios órganos u organismos regionales que las han celebrado, que han aplaudido o han asentido favorablemente en su concesión. Sería el caso, entre otros muchos, del Consejo de Europa, del alto representante de la Unión Europea para la PESC, o de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Además, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en uno de sus comentarios, señaló que un Estado no está obligado en absoluto en conceder una amnistía al final de un conflicto armado, sino que lo que se le pide es que lo considere detenidamente y se esfuerce, en su caso, por concederla. El segundo aspecto de esta norma es la prohibición expresa de conceder amnistías a las personas que se considere que han cometido crímenes internacionales o violaciones graves de los derechos humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló expresamente que el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II, el que prevé la concesión de amnistías amplias, no puede alegarse en favor de la impunidad de los criminales de guerra, dado que sólo se aplica esta disposición al procesamiento por la mera participación en las hostilidades. Hay que señalar, además, en segundo lugar, que la mayoría de las amnistías concedidas o proclamadas en la práctica respetan esta norma, es decir, excluyen expresamente de su ámbito de aplicación personal a quienes consideran que han cometido crímenes internacionales o violaciones graves de los derechos humanos. Incluso, en tercer lugar, en los casos de amnistías que incluyen a estos irresponsables internacionales, nos encontramos con que tribunales internos de diversos estados han considerado nulas de pleno derecho a este tipo de amnistías. Este sería, a título ejemplificativo, el caso de los tribunales nacionales de Chile, Etiopía, España, Argentina, Colombia, Perú, Sudáfrica y un largo etcétera de estados miembros de la comunidad internacional. En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que diversos órganos principales y secundarios de Naciones Unidas han expresado su opinión acerca de que estas amnistías así concedidas serían nulas de pleno derecho. Este es el caso de tres órganos principales, como pueden ser el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Secretario General de la ONU, y de otros órganos secundarios, como la Comisión y el Comité de Derechos Humanos. Finalmente, he de señalar que la jurisprudencia internacional también se ha hecho eco y ha recogido esta norma consuetudinaria, tanto en sentencias pronunciadas por tribunales internacionales de derechos humanos, y habría que citar por orden cronológico a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. Pero también han recogido esta norma consuetudinaria diversos tribunales internacionales penales. Igualmente, por orden cronológico, sería el caso del Tribunal Internacional Penal para la Antigua Yugoslavia, del Tribunal Especial para Sierra Leona, quien es el que la ha justificado con mayor detenimiento, y de la propia Corte Penal Internacional. Eso es todo lo que les quería decir sobre este tema. Muchas gracias por su atención.